Hola amigos, hoy estamos en un juego de puzzle gratuito que podemos encontrar en Steam el Zuma, como veréis pues tiene dos capítulos yo por lo menos estoy en el capítulo 1 que es el castillo que son pues unos 10 niveles y tenemos un bono y vamos a jugar ahora el nivel 6 esto a pesar de ser gratuito pues aún en la página podemos ver que siguen trabajando esta gente en hacer más niveles así que muy bien por ellos y vamos a mostraros de qué va como veis tenemos dos pistolas en cada una de color azul, la bolita por la parte de atrás vemos que hay dos recorridos, estos caminos van a esta cajita tenemos que eliminar todas las bolas antes de que nos lleguen a su destino vamos a quitar esto, esto nos ralentiza el tiempo si nos da tiempo de matar un par de ellos más rojo, azul, azul y azul, pues azul azul, coño, no salió mal vamos a ver, azul por aquí, verde por allá azul y rojo, aquí tenemos un azul azul y verde, vamos a ver aquí, así le damos a este tenemos multicolor, vamos a ver aquí eso es, un rojo por acá otro rojo, que lo vamos a dar aquí un verde por aquí, otro rojo por allá un verde por aquí, un rojo por allá como vemos, estamos cogiendo un poco de todo eso es, eso queda como una bomba verde y azul rojo y un verde verde otro azul, otro verde aquí vale, esto nos valió vamos a poner aquí un rojo un verde, otro rojo, un azul un rojo vamos a ver ahí está, y ahora nos quitamos esto de encima esto por aquí esto por allá un rojo y un verde esto por aquí esto vamos a ponerlo por aquí que podría haberlo puesto aquí tranquilamente queda un rojo y azul vamos al verde esto por aquí un azul por allá rojo por aquí así cogemos esta bolita nos da tiempo a ver si, nos da tiempo un rojo y un azul un rojo vamos a poner aquí un azul otro azul por aquí un verde por allá con este terminamos esta de arriba ahora vamos a ver si terminamos este de aquí antes de que nos pille el toro vale, nos quedan solo azules y verdes y con esto hemos completado este puzzle nos dan dos fresitos llaves hemos completado conseguimos las tres estrellas y continuamos como veis estamos en otro nivel diferente nos marca el recorrido del puzzle así que vamos a ir rapidito esta vez uno solo por suerte esto por aquí esto por allá este por aquí un azul por acá rojo no estoy por aquí rojo verde rojo y verde vamos a ver azul rojo otro azul por aquí vamos a poner esto a ver si nos convierte a todo esto y nos quitamos medio de estos de un golpe rojo rojo verde eso es bien tenemos azul y otra bola que esto explota otra azul otro verde un rojo por aquí un azul por allá rojo por aquí tenemos más rojos vamos a poner esto por aquí verde y azul vamos a poner azul primero bueno el verde lo pasé vamos a ver esto lo metemos aquí y ahora rojo rojo ya estamos acabando estamos llegando casi al final del recorrido a ver si tenemos suerte rojo verde esto lo metemos por aquí este por acá me ha cagado verde ahí sí otro verde vamos a colocar otro verde otro verde y lo hemos completado esto parece que son cuatro lo hemos claro porque esto sí que va a estar bastante jodido vamos a ver verde otro verde más verde esto es un azul soy daltónico últimamente rojo vamos a poner un verde por aquí un azul azul y un verde un azul y un verde voy a poner azul por aquí un rojo por allá más verdes un rojo uy estos están demasiado rápidos azul uy no le di lo vi mal verde por aquí rojo verde rojo uy estoy descuidando esta parte de aquí esto está muy cerca vamos a ver hacemos esto vamos a ver un azul por aquí otro azul por allá azul y verde que es tres donde ponemos esto vamos a ver por aquí un azul por aquí que no tengo igual tengo rojos van a quitar rojos azules vamos a quitar azules por aquí azules por allá rojos por aquí verdes verde azul voy a estar acercando esto demasiado verde rojo uy 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 verde rojos azules tengo rojo verde vamos a coger esto por aquí vamos a tocarle a ver azules esto se está acercando demasiado no tengo verde a ver mierda verde por acá rojo y rojo 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 azul verde verde azul rojos 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 aquí azul por acá rojo verde por aquí azul y rojo a ver azul por aquí rojo por allá verde 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 aquí y también uh se me fue rojo rojo aquí azul lo quitamos verde 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 vamos a ir preparando esto esto se acercan demasiado uy 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 rojo azul azul vamos a ver azul 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 verde uy 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 que está muy cerca esto por aquí esto también mi madre esto lo vamos a perder por aquí aquí a ver se acabó un poco un verde y un rojo a ver azul y verde 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 uy un rojo hay un rojo uy lo hemos salvado con los perros un azul bien menos mal otro azul un verde uy rojo y un verde me cago la leche esto está muy complicado esto lo vamos a perder llegamos aquí a ver oh bueno pues creo que con esto me he visto de que va el juego esta vez no lo hemos pasado regresamos al menú principal esto es suma nos queda todavía el nivel 10 que era el último de este capítulo aparentemente para después llegar al bonus nivel o el nivel del bonus que pone 7 de 10 así que ya esto se verá lo podéis probar vosotros así que nos vemos